Ami que parla chavales, aquí estamos de nuevo en el episodio 8 de PP Survival temporada 2 Y estamos aquí que me he hinchao, bueno me he hinchao, he estado aquí 15, 10, 15 minutillos picando con el pico este bueno Me ha gastado poquillos usos y mirad toda la cantidad de cuarzo, ay mi Dios mio, de esto que he pillado Se me ha empezado a abrir por aquí la montaña ya de hecho, no pillo estos 4 porque no me cago Pero eso que ya se me ha abierto por aquí la montaña que ha llevado arena y todo, le he pillado Pero bueno, he pillado aquí un montón para que veáis, para que me dé tiempo, para tener materiales suficientes Para poder hacer los cultivos bien, bien, bien Entonces nada, vamos a irnos por aquí, la verdad es que estoy bastante orgulloso de este pico Es un pico muy, 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 muy bueno, que en el futuro nos podremos hacer millones como este Bueno millones no, pero unos cuantos si Entonces por aquí que parece que se hizo de día, pero se hizo de día hace ya 5 minutos O sea, yo no se que pasa aquí Ostras, como no recibió ese golpe Por eso nos ha dejado tantos tocados, eh ¿Te imaginas que llega a morir ahí, chaval? Eso si que hubiera sido un fail, un fracaso Uff, 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 uff Vale, me ha ido también Uh, vale Bueno, pues nos han reventado por aquí un poquito Vamos a poner por aquí agua Ahí está Ya está, nos piramos de aquí Vale, pues listo Dejamos esto por aquí que no lo queremos y me ir para casa Entonces irme para casa y cuando esté ya en casa, chavales, pues nos vemos, ¿vale? Porque tampoco quiero perder tiempo yendo a casa Así que venga, hasta ahora Bueno, chavales, pues aquí que hemos llegado a casa Y, madre mía, tenemos aquí un montón de esto Vamos a darle un poquito de comida Venga, venid, amigos Venid, venid A ver, tomad A ver, me hacéis por vosotros A ver, ahí que estáis Tomad, amor para todos Amor para todo Quiero que procreéis todos Vale, ya está Adiós Ala Pues ahí que está nuestra superestructura La verdad es que va a quedar chula, tío Va a quedar muy chula, ya veréis Y ahora con toda la cantidad de bloques que tengo Mejor todavía Entonces me ha dropado un enderman Un enderpearl, entonces está muy bien Un lingotodierro me ha dropado un zombie instantáneamente O sea, me ha matado al enderman, me ha dado al enderpearl Y después el zombie me ha dado eso Y volviendo me acaban de dar unas botillas Entonces está muy bien Entonces dejo esto por aquí Dejo esto Que no lo quiero Hombre, esto sí lo quiero Esto también Entonces vamos a hacer así Vamos a llevarnos la azada Aquí está, vale La azada está ahí Y vamos a hacernos otra pala Vamos a hacernos otra pala porque la necesitamos Entonces, tío, cada vez nos queda menos madera, eh O sea, va a haber que hacerse una super talación de madera en el bosque de 0-0 Cuanto antes Porque ya mismo vamos a ir al nether En este episodio vamos a ir al nether, chavales Sin ir ni encantados O sea, vamos a ir al nether así Pim, pam Y nada Es decir, vamos a ir ahora después al nether Entonces, mira, ya ha crecido uno O sea, ya tenemos los primeros resultados de nuestra granja De nuestra super cultivo, ¿sabéis? Esto por qué está así, tío Se ve que de G, ¿no? Bueno, vamos a subir por aquí De verdad es que vamos a entrar por aquí para no romperlos No puede ser, tío Qué tonto soy A ver... Dos... Dos... Ahora sí Y nada, vamos a ver Vamos a ponernos por aquí las zanahorias Para poder comer mientras subimos Y ya está Ya estaría Entonces, nada Lo único que queda es rellenar todo esto de bloques Que creo que pueda A ver, la de abajo está todo rellenado Sí, 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 sí Vale Vamos a rellenar también lo de arriba, ¿no? Lo que yo veo coherente Entonces vamos a hacer Ups Mal salto Ya os lo he dicho, tío Que el parkour no... No, en PP survival el parkour no es lo mejor Entonces... Nada que no Vamos a dormir, anda Vamos a dormir porque estamos fatal Ahí que se ven mis cultivos chulísimos Pero ahora van a quedar muchos más chulos Ya veréis Y cuando le ponga cristalitos A los cultivos Eso sí que va a quedar guapísimo Ya veréis Ya veréis como sí Entonces hacemos... Bueno, a la cama Dormimos Como veis estoy grabando el 8 también Estoy grabándolo todo Se va a quedar el de este de Librarian aquí Para los restos Vamos a abrirlo A ver... No, no lo puedo abrir Vale Creía que se podía abrirlo Vamos a romper esto Aquí está También haremos una granja de caña de azúcar Pero eso más adelante Vamos a primero a los cultivos Que es lo primero que teníamos así ideado Vamos a dejar por aquí el frigo Y esto Y vamos para allá Después de los cultivos ya vamos a empezar a hacer un poco la casa ¿Vale? También es que quiero tener varios picos de diamante Con eficiencia 5 y tal Para que no me... Vale, vamos a hacer así una estrategia Para que no me... No me falte nada de diamante Entonces Vamos a empezar a hacer así Vamos a empezar a hacer así Vamos a hacer así Ahí que está Hay que hacerlo por todos los lados igual ¿Vale? Ahí que está Perfecto Y... Vale, ahora si me... Si me tiro aquí La lío, ¿verdad? Ah, no, sí Me tengo que quedar en el centro del bloque, creo Creo que era el centro del bloque No estoy seguro Creo que sí Pero bueno Estos son patatas Aquí que están creciendo Mira, ya Primero resultado de patatas Ahí que están Y vale Muy bien Vamos a seguir poniendo por aquí Ahora toca la amarilla Ahí que está Amarilla Ahí que está Y esto así Y esto así Y madre mía Toda la arcilla que mina al final sirve para algo Para las minas la gastas y punto Entonces vamos a ir poniéndolo por aquí también Aunque no sea la mejor manera No sé También se puede, ¿no? Es posible Entonces vamos a hacer así 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 Le pondremos esto A alguna decoración de madera oscura Por aquí en plan Cuando pongamos esto así Porque esto va a ir así ¿Sabéis? Esto va a ir así Pues aquí le pondremos unas escaleritas de madera chulas Ya veréis que va a quedar chulo Va a quedar muy chulo esto Ya veréis Ahí Ahí que está Muy buena Muy buena ¿Sabes? En plan No has estropeado los cultivos Muy buena Entonces vale Vamos a hacer así De esta done esto Madre mía Vamos a hacer Azada Vale Vamos a hacer así Y vamos a hacer Ahí Vamos a comer Mientras subimos Y seguimos con los rojos Entonces eso Que el pico este La verdad es que es muy 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 bueno Y no se gasta tío Creía que se gastaba Pero no No se gasta Claro que se gasta obviamente Pero me refiero que Creía que se gastaba más Más numerosamente Creía que duraba menos Vamos Y la verdad Ha tardado en Pillar el primer nivel De un breaking En plan El primer uso lo ha gastado Cuando llevaba ya 8 o 9 bloques picados Y yo digo Dios mío En plan Lo llevaba He picado 8 bloques Y el pico seguía con 0 usos gastados Me he quedado alucinando Vamos La primera vez que me pasaba No se yo si es que Le han cambiado algo Porque es que Ha sido muy lol Mucha suerte Vamos a subir por aquí Ahí Vale No nos lo hemos cargado Eso está muy bien Y vamos a ponerlo así A ver Por favor Hacemos así Hacemos así Y ahora vamos a ir al nether Chavales Ahora si que vamos a ir al nether La verdad es que nos van a matar Seguro Lo único que quiero del nether Son las La El tema de Encontrar una fortaleza A ver si hay un spawner de blaze Para hacer una granjita De spawner de blaze Y ya está Es lo único para lo que lo quiero El nether Y para hacer caminito Y el nether javi Todo eso Si el nether al final Lo vamos a usar más que nada Entonces hacemos así 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 Ahí que está Y por aquí también Ahí Ahí A ver Por aquí ya no se puede poner ¿Verdad? Sí, sí se puede Venga por Dios No se puede Ahí ¡Joder! Madre mía Como lo tengo ya plantado Pues es más complicado ponerlo Ahí que está Vale Ya estaría Ya estaría Chavales Entonces Vamos a hacer así Vamos a empezar a poner el techo Que creo que nos va a quedar chulo Y también quiero nether Para el tema de la iluminación Entonces podríamos poner Una de estas Podemos poner Una O poner dos Ponemos dos 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 Y dos ¿Sabéis lo que os digo? Sí, sí, sí Ya lo explicaré Si no lo entendéis En plan así ¿Vale? Podría ir así el tema de la iluminación Entonces Vamos a poner todo esto así Irían aquí y aquí Con lo cual esto lo podemos tapar Ahí que está Ahí Tal que así Entonces eso Iría tal que así Aquí iría tal que así Si no me equivoco En plan aquí y aquí Aquí y aquí Perfecto Luego aquí irían aquí y aquí Es decir Ahí Con lo cual lo hacemos así Y así Perfecto Y hacemos así Lo hacemos así Perfecto Lo hacemos así Lo hacemos así Y ya estaría Entonces nada Voy a cortar chavales Porque ya habéis visto Como he hecho Uno de los techos De las plantas La verdad es que me voy a volver A quedar sin arcilla seguro Pero bueno A ver qué se le va a hacer Ahí que está Entonces quedaría así Aquí iría glowstone ¿Vale? Esto va a ser de entrada Luego por aquí pondría Escalerita supongo Y pondré por aquí Cristalitos O lo que sea Para que quede chulo Entonces nada chavales Voy a cortar Voy a hacer lo mismo Que acabo de hacer con este techo Y ahora nos vemos Así que venga Hasta ahora Bueno chavales Pues acabo de acabar Y estos son los resultados La verdad es que está bastante chulo Faltir al nether Para ponerle por ahí La glowstone Pero bueno Más o menos Yo creo que está muy 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 chulo Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el portal al nether Entonces Como no quiero que me la líen Los del nether Primero vamos a dormir A ver Primero vamos a dormir Porque me la líen Los mobs de aquí Y como no tengo suficiente Con los de aquí Me van a liar los del nether También Entonces una vez hecho eso Vamos a pillar por aquí A ver si tenemos un nether chulo Tío A ver si nuestro nether está chulo Y con estos diodes Si ya no vamos a hacer El portal al nether Podemos hacerlo por ahí ¿No? Por ejemplo Yo que sé Podría ser una buena opción Vamos a hacerlo así Esto es provisional totalmente O sea ya Si no Si no Si no Pues lo romperemos Y ya está La verdad es que me ha quedado muy feo A ver esto lo puedo dejar Pero esto no Esto lo voy a romper también Y ya está Hacemos tal que así Hacemos así Ahí Hacemos así Ahí Y ahí Así queda mucho mejor ¿Sabes? Aunque no le queden las dos esquinas Podemos ponerle aquí Dos barcillas de esta Por ejemplo Yo que sé Ala Así está mucho más bonito Entonces vamos a ir al nether Vamos a dejar cosas Vamos a dejar el pico sedoso Porque como lo pierda Me voy a cagar en todo Entonces el pico sedoso por ahí Dejamos por aquí todo esto Así No quiero no para nada los cubos Me voy a llevar el arco Me voy a llevar un pico de hierro Como puede ser este Me voy a llevar unos bloques Que no se han dado arcilla Si tengo Por ejemplo arenisca Yo que sé Y vamos a dejar esto Y vamos a dejar esto Y yo creo que así está bien Vamos a pillar más comida ¿No? Puede que sea lo que necesitemos Así ¿No? Así está bien Entonces nada Vámonos Pillamos el mechero Que está todo reventadísimo El mechero Y vamos al nether Allá que vamos A ver que llevo Vale Yo creo que así está bien Vámonos Yuhuu A ver si está guapo el nether A ver si está guapo el nether Vale Ostras Que si guapo Esto está guapísimo Y netherfort ahí al lado Ostras Que chula de portal Vale me voy a guardar Las colinas de portal Por si me pierdo Ahí que están Madre mía estamos muy lejos Vale aquí está esto Entonces vamos a volver Rápidamente Vamos a pillar el El pico sedoso Y vamos a pillar esto Para poder Tener ya los cultivos Medio hechos Ostras Que chuli Tenemos ahí la netherfort al lado La verdad es que no me gustaría morir No me gustaría morir Para nada ¿Sabéis lo que os digo? Pico sedoso Ahí está Os lo digo eh Vamos a pillar la La glowstone Y me voy a ir O sea yo paso de De arriesgarme al pico sedoso Es el mejor pico que tengo Y no tengo Mucha más cosa ¿Sabes? Entonces no convendría perderlo Así que vamos a hacer así Así Vamos a pillar esto Vale Voy Necesitamos mínimo 20 Llevamos 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 Bueno Pues vale Mejor Hacemos una así Ya está Pues esto lo investigamos ahora Vamos a terminar de hacer los cultivos Vamos a ir por parte Porque madre mía Una netherfort al lado del portal Eso está muy 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 OP Encima está súper chulo Tío Están como En plan Súper parecido a esto Como el agüita Aquí cayendo Pero en plan de En plan del nether ¿Sabes? En plan Que en vez de ese agua Es lava Está muy guapo tío Entonces vamos a subir Hombre tío Podríamos hacer por aquí Una escalera así Que no fuera para arriba Por lo menos mientras lo construimos Porque esto no está acabado Y como que De tener que ir Cada vez que queramos Para acá En plan Cada vez que queramos ir para acá Tener que construirlo tío En plan Tener que subir por la corriente de agua Vale Podemos hacer así Nos llegamos Vale Pues picamos aquí un poquito Ya ves tú el problema Aunque más queda aquí Deberíamos picar de aquí Para que no se quede feo El bioma de la mesa Que no queremos que se quede feo Entonces Eso ahí Eso ahí Y así ¡Hala! Listo No llego Ahí que está Vale pues perfecto A ver Ahí está Venga tío Le dan el centro Esto es un problema Adiós No tenemos De esto Da igual Vale Vamos a empezar a poner por aquí Las de estas Ahí está ¡Hostia! Va a necesitar más Es verdad que no son cuatro Por cada uno Son ocho Vaya malos cálculos Tío Ya está Ya está Ya está Ya no me queda Me quedan cuatro Ostras Que cálculos más malos Tío Que he hecho Nos quedan Cuatro Cuatro Doce Veinte Nos quedan veinte Vale pues vamos a seguir minándole Que cálculos más malos he hecho Bueno pues desde aquí queda guapo Tío Luego cuando le ponga por ahí la escala y los cristales va a quedar más chulo Ya tengo una idea mental Y la verdad es que queda chulo Entonces Vamos a darle caña Vamos a hacer así Vamos a pillar esto que le hemos puesto aquí Inútilmente Vamos a subir tío A ver Un, dos, tres, cuatro Ala Así es más sencillo de coger Venga vamos A ver si me da tío Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis No me da tío No me da No me da veinte Me da diecisiete tío Vale pues a ver que pillarla Voy a pillarla de por aquí Esto a ver si es glowstone Y no es lava Vamos a pillarla de ahí Entonces La verdad De todas formas la glowstone es gratis O sea Es poner de brujas En plan Granjita de brujas Y es gratis A ver Hostia un ghast En serio Ya un ghast Una Ahí que está Tengo pesadilla tío Porque puede que de ahí salga un jugador ¿Sabes? En plan Como si fueras un UHC Y la verdad es que me da bastante miedete No sé por qué Ala Vámonos Adiós ghast Que te vaya muy bien Ahí que te quedas Pues nada Perfecto Ahí que estamos No se me desponen los animales En ningún momento Tío Eso está muy chulo Madre mía Madre mía La de vacas Chaval Eso que me traje dos Al principio Madre mía La de vacas Vale Vamos a subir normal Vale Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y uno, dos Ala Siguiente Es que encima ahora son dos de subir O sea ya por aquí no se va a poder subir Va a ver que hace otro sistema Porque así es mucho más complicado subir Oh dios Vale Ahí está perfecto Y nos faltarían aquí dos ¿Verdad? Si no me equivoco Solo me faltan dos Y ya acabamos Ahí están estos dos Es decir cuatro Ahí está Perfecto Pues hacemos No tenemos jugo de agua Entonces nos tiramos aquí Comemos Si ya está Pues ya tendríamos aquí los cultivos Vamos a investigar un poco el nether Sin el pico obviamente Hostia ¿Para dónde voy? Siempre me equivoco de dirección Tío No sé cómo lo hago Entonces vamos a investigar un poco el nether Chavales Vamos a investigar un poco el nether A ver si hay spawner de blazes En la netherfort A ver si encontramos rápido la netherworld Y podemos ir haciendo pociones Eso estaría muy chulo Dejamos esto por aquí No tengo ningún Vamos a llamarnos tierra tío Para bloques Vamos a dejar el El pico sedoso este Yo creo que con Un poquito más de comida tal casi Vamos muy bien No llevo nada importante Y he dormido O sea sin muero no pasa nada Pierdo esto Y ya está O sea es que Tengo las coordenadas de aquí Y estoy grabando O sea es que No va a pasar nada Porque muere Y de todas formas por ir al nether No voy a morir Podríamos darle caña Lo único que no tengo son flechas Vamos a por flechas tío Lo siento si estoy Siendo un poco pesado En plan yendo volviendo Yendo volviendo Pero la verdad no me la quiero jugar tío No quiero No quiero morir Entonces cogemos flechas Y nos vamos ya En plan bien A ver Nada Flechas 28 flechas nos va a dar Para blazes Y para Y para ghast De todas formas no tenemos ni en UHC No sé por qué tengo tanto miedo Ahí está Y ya que vamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Estamos listos Para ir a por Plan Ederford Entonces Por aquí estamos Muy bien No quiero tener que construir Porque me da un lagazo Y nos vamos Al otro barrio Joder tío Vamos a construir por ahí Del tirón Porque esto es más peligroso aún Ir por aquí Hola amigo Ups Lo siento Vale Allá que vamos 36 bloques No sé si me va a dar Vamos a construir en plan Así Si os preguntáis Por qué construyo Pegado a la lava Es porque si me caigo Puedo poner Puedo subirme A la plataforma ¿Sabéis? Vale Si vamos para allá Creo que podemos Vale Perfecto Vamos a poner un par De bloques aquí Vale Si necesito bloques Ya los pillaré aquí Con el Con el pico Así que vamos a ir por aquí Tío que es súper peligroso En plan Me hemos aparecido En un lugar muy bueno Aún así Entonces vamos a ir por aquí Vamos a subir tal casi En escalera por aquí Mientras no le dé Una hostia A un big man No me preocupa demasiado En él por ahora Mira eso como flota Vamos a tope Vale Vale A ver Aquí está la superficie No hay nada Vale Bien No hay nada Podemos seguir por aquí Pero sigamos Nuestra búsqueda De la netherworld Ostras Un esqueleto Y un Y un blaze Vamos a matar al blaze A ver Blaze Vale Y esqueleto Fuera Vale Muy bien Esto baja Esto tiene pinta De que si baja Puede que por aquí Este La respuesta A todo Esto no bajaba Así tío Lo he visto bajar Oh es poner de blaze Ah no Vale vale Es que esto resulta Que está mal hecho Ves tío Hostia es muy raro Vale Vale varita Perfecto Otra varita Perfecto Ha faltado nada Para que le de una hostia A un pigman Tío Ha faltado nada Chaval Venga a ver Moriros Que no os quiero para nada Carbón Vale Ok Esto es muy raro Tío Un netherworld muy raro Muy extenso también Vamos a ir para allá No sé Es que no sé Por donde investigar Oh perfecto Vale Vale Perfecto Me voy a apuntar las cords Aquí está Spawner de blaze Ya tenemos un spawner de blaze Para hacer la granja Y encima está perfecto Porque no está en un lugar Muy abierto ¿Sabéis? Entonces me gusta la zona En la que está escogido El spawner Vale Ya no vamos a ir Vamos a volver Que luego nos perdemos Tío Vale Por ahí parece Que puede que empiece El nether guapo Hola Oh venga Nos ha dado una espada Yo creo que nos había dado Una calavera Y me quedo torre allá A ver Vale Tenemos ya cuatro varitas No está mal Pero quiero la netherworld En cuanto cojo la netherworld Me voy y ya lo dejamos La verdad No quiero tirar mucho tiempo Por el nether no quiero abusar del nether Porque si abusas del nether Mueres Así son las reglas del nether Te dejo que te vengas Pero como abuses Mueres Ya lo puede decir mi colega David Que le dije Tenía dos 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 barritas Para hacer pociones En plan dos barritas De estas Dos blazer Y le dije Venga Pilla una masa Así podemos hacer las pociones Más rápido Entonces se la jugó a ir Y murió Y nada El UHC Se fue por ahí Porque como murió Pues Puedo coger sus cosas Pero estaba yo solo Y éramos equipos de dos Sabéis lo que os digo Porque aquí no hay nada Vale Pues vamos a volver Vamos a volver al spawner de blazes Vamos por aquí Comemos Vale Pues eso Lo que os he comentado Que Hola ¿Qué tal? Ay Dios mío Otro poner de blazes Me voy a apuntar también las cortes Por si acaso Por si acaso Mira Mira que majo Tío Está ahí esperándome Anda que no Hola Amigo Te voy a matar con tu propia espada Con la espada Con la espada de tu compañero Ja 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 Uff Está a punto de disparar El colega Vale Vale Que está en esto Gente Venga dame Oh no me ha dado nada El man Matthew Que pena Podría Otro arco Tío Podría haberme dado El man Matthew Una magma Cream de esas Para poder hacer Pociones de Resistencia del fuego Pero bueno Tampoco las necesitamos Así que no las pidamos Vale Por aquí no es Porque yo he dicho Para allá no quiero ir Entonces debe de ser Para No sé para dónde era Tío Me he perdido Vale Vamos a ir para allá Aunque no sea para allá Da igual Estamos aumentando un montonazo Pero bueno Da igual Total Lo que queremos encontrar Netherworld Mira esto es nuevo Ahí está Mejor Por ahí ni nada Por ahí ni nada Y por aquí No hay nada Vale Pues perdonadme un momentito Chavales Voy a mirar las coordenadas Y ahora nos vemos Vale chavales Ya he mirado las coordenadas Están por aquí Y vamos a matar Estos dos Ahí están Y nos falta uno por aquí Que lo vamos a matar también Es mirando para acá Recto O si no podemos ir para allá Directamente Madre mía Que pechada Es un líder esqueleto Otra espada más Vamos a mezclarlas Ostras Vale Vale Por aquí Aquí está Uff Me queda cuatro coras Eso es peligroso Es por aquí Vale Por aquí se vuelve Pero vamos a seguir investigando Más aún Vale Me he vuelto a quedar a cuatro Tenemos siete Vale Creo que vamos a volver Pero es que tío No quiero volver sin No quiero volver sin tener Las de estas La Netherworld Quiero la Netherworld Antes de irme Sería para allá Entonces vamos a ir para allá Que por aquí no hemos ido Pero ni nada Vamos a comer Vamos a regenerar Vamos a ir para allá Que por ahí eso tiene pinta Sí, sí, sí Esta es la entrada Ahí que estás A ver Vamos a actualizar esto Ostras, ostras, ostras Que la liamos Vale Aquí están Aquí están Vale, perfecto Chavales Pues pillamos esto Ahí que está bien No, no hemos pillado ningún cofre Aquí un cofre Oh, mira Hola amigo Aquí estás Vamos a pillar el cofre A ver que hay Oh, dos diamantitos Perfecto Perfectísimo Vamos a pillar esto por aquí Vamos a pillar la arena Y vamos a hacer unas plantaciones También por ahí De De Netherworld Probablemente podemos usar La arcilla de color negro Si hay O la arcilla de color blanco Para dar un contraste Para el tema de De los cultivos No sé si lo pilláis Vamos a pillar esto así Para poder cultivarla Ya pillaremos más Tranquilidad Y ya está Vale, pues nos vamos Perfecto Así que nada Me voy a ir al Al mundo normal Y lo dejamos Porque creo que ya vamos ya Unos 20, 25 Y nada En este episodio Hemos terminado por fin Los cultivos Por lo menos los cultivos Que vamos a usar por ahora Y Hemos ido al Nether Y hemos encontrado Una Netherfort Y hemos pillado Glowstone Por aquí no es Oh, sí, sí, sí Por aquí sí es No, 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 por aquí no es En efecto es por aquí Por aquí a la derecha ahora Y nada Hemos hecho varias cosillas Entonces no está mal Así que nada Aquí es, ¿ves? Vale, perfecto Así que vámonos Mira, nos quedan Tan solo un par de niveles Para llegar a nivel 30 Y encantar otro pico de diamante Voy a encantar pico de diamante Hasta que me salga fortuna O sea, es que es lo único que quiero Ahora mismo Quiero fortuna y punto Otra cosa no me vale Me quita vida a propósito, ¿vale? Porque si no Iba a tardar 8 años en subir O sea, sí, 8 años en subir Y paso O sea, 8 años en bajar Madre mía Así ni lo que digo, tío Estoy chalado Así que nada Vamos a irnos por aquí Con cuidado este Sin morir Ahí está Y nos piramos, chavales Vale, esto es un problemón Así que vamos a hacer así Para que para otra vez No muramos Aquí justo en este boquete Ahí que está Mucho mejor así Así que nada Vámonos Vámonos del Nether Que la verdad es que el Nether está perfectísimo Y encima hay 2 o 3 spawners de blazes Bastante cerca del portal De cuando hagamos el Nether Hub por arriba Ya iremos haciéndolo O sea, esto es cuestión de tiempo Vamos por el episodio 8 De 100 o de 200 De lo que sea De lo que sea Entonces nada Ya está Ya está Ya tenemos todo lo necesario Para hacer pociones Entonces espero que os haya gustado Un montón el episodio 8 No sé si ha sido demasiado corto Pero bueno Tampoco me quiero pasar Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Y ale Hasta otra Pues chavales Ya tenemos hecho El portal al Nether El portal al Nether